Oye Desde el cielo a sus pasadores Verdad Si se trata de un sonero Son de un mambo un poco más Ahí cuando lo tocamos nosotros Lo hacemos muy gracioso Vámonos Raúl López Música Oye Las campanas de esta persona Están cantando Pa' que escuchen tu fragancia Si Desde el cielo se hace rindo Desde el cielo a sus pasadores Verdad Si se trata de un sonero Son de un mambo un poco más Ahí cuando lo tocamos nosotros No hacemos muy gracioso No hacemos muy gracioso En cada alegría En cada alegría En cada alegría Te mandío en Nueva York Lo mejor de hoy En cualquier parte del mundo Lo mejor de hoy Si se trata de un malero Un mambo un topán La gente quiere decir Lo mejor de hoy Lo mejor se está escuchando Lo mejor de hoy Al mejor del son va a saber Donde Donde lo mejor de hoy en cualquier parte del mundo lo mejor de hoy tan negros sonero vas a ver lo mejor de hoy brinda mi melodía tiki rodríguez en New Orleans en el estamor la vida . . . . . con Gerardo Varela con Jacaño si te vas olvido vas a ver si te vas olvido vas a ver si te vas olvido vas a ver